Y yo por favor te suplico que me perdones No me vuelvas a llamar, no me vuelvas a llamar, no quiero saber nada de ti ¿Por qué? Si siempre pensé que es un bien Estrellas de la Cumbia Y ahora con el que representa En Nueva York Jonathan La Sombra USA Y los Reyes del Imperio La Sombra USA Y yo por favor de ti, sin saber cómo estás, sinceramente no te puedo olvidar Te llevo en mi mente, como si se duele, no me puedo negar Perdona por equivocarme, no vamos a empezar Dame una oportunidad de volver a demostrar, no te vuelvo a fallar, déjame reconquistar Lo que teníamos tú y yo, fue algo muy distinto, déjame volverte a amar, no vamos a empezar Estrellas de la Cumbia El Príncipe Carlos Ortiz Carlos Ortiz No quisiera No quisiera saber de ti, sin saber cómo estás, sinceramente no te puedo olvidar Te llevo en mi mente, como si se duele, no me puedo negar, perdona por equivocarme, no vamos a empezar Dame una oportunidad de volver a demostrar, no te vuelvo a fallar, déjame reconquistar Lo que teníamos tú y yo, fue algo muy distinto, déjame volverte a amar, no vamos a empezar El grupo más sobresaliente de la Unión Americana Estrellas de la Cumbia